Hola amigos, yo soy uno de los administradores del canal FIM502 Esta vez te quiero agradecer por ser parte de este canal Ya somos 3.000 suscriptores Y te quiero invitar también a que seas parte de este canal Motivándote de la siguiente manera Vamos a sortear lo que es un comal de acero inoxidable 100% casero elaborado acá en Guatemala Entonces lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones y compartir los videos Tienes que dejar en el comentario que la foto donde compartiste es el video En cualquier red social Así que eso es lo único que debes de hacer para entrar al sorteo de este canal de acero inoxidable Hola a todos, hoy vamos a preparar chicharrones al estilo colombiano Ya que es un plato bastante típico del país de Colombia El cual lo acompañan con la famosa bandeja paisa Aquellas personas que no están en Colombia pueden encontrar tocino de cerdo En los supermercados de Estados Unidos, latinos o asiáticos Así que empecemos Vamos a utilizar 4 libras de cuero de cerdo Hay que ver que este esté carnudo Un poco de sal Un poco de bicarbonato sódico Un litro de agua Un traste vacío Y la olla donde vamos a cocinar nuestros chicharrones Para empezar vamos a agregar lo que es el bicarbonato sódico Solo al cuero del cerdo Esto es para que nos quede crocante y crujiente Si ustedes gustan pueden agregarle bicarbonato también a lo que es la carne Pero esta es la forma correcta La cual nos recomendaron hacer Para estos deliciosos chicharrones colombianos Después de agregarle el bicarbonato Lo dejamos reposando una hora en el traste Si ustedes gustan pueden dejarlo en el refrigerio Una vez que tengamos ya refrigerado por una hora Vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar el cuero del cerdo Si ustedes gustan pueden enjaguarlo Pero nosotros lo vamos a hacer con el bicarbonato Entonces vamos a partir las tiras del cuero del cerdo Para hacer unos deliciosos chicharrones colombianos Le voy a quitar este poco de grasa Vamos a tratar la manera que nos queden del mismo tamaño Ya que tengamos rociados nuestro cuero Vamos a hacer la siguiente manera Que es partirlos para que se fría bien lo que es la carne Sin tocar lo que es el cuero Entonces lo vamos a hacer con cuidado Vamos a ver como va quedando Entonces lo vamos a hacer con la chica Vamos a despegar el aceite Vamos a hacer con la chica Vamos a hacer con la chica Vamos a hacer con las chicas Arruchas que vamos a hacer con las chicas bueno ya que tengamos cortado vamos a agregarlos en lo que es la olla vamos a echarle agua de tal manera que cubra toda la carne de cerdo vamos a agregar lo que es el agua esta es la manera que cubra acabar todo lo que es el cuero vamos a agregarle un poco de sal y lo vamos a poner al fuego esperando a que se consuma el agua vamos a tomar también el tiempo de cada cuanto hay que estarlo meneando ya pasaron nuestros primeros 10 minutos así que vamos a ver nuestros chicharrones y vamos a darle vuelta para que no se quemen y se logren cocer de los dos lados esto se va a hacer cada 10 minutos y 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 aquí ya casi se está consumiendo el agua y ya se podemos ver que la carne también ya se está cociendo está suave entonces igual hay que estarlo meneando y aquí es importante hay que estarlo meneando meneando para evitar que se nos quemen yo me despide un poquito y se me pegó esa es una de las recomendaciones que les damos que ya por último hay que estarlo meneando para que no se queme a mí me tocó que cambiarlo de fridera para darle su toque final que es freírlo con su misma manteca no utilice otro aceite otra recomendación también hay que tener cuidado a la hora de estarlo friendo porque se fríe se fríen bastante rápido hubo uno que se me quemó es pero rápido rápido hay que estarlo meneando y hay que tener cuidado porque la manteca todavía tiene agua y hace algunas reviras un poco de aceite caliente ya por último ponemos nuestros deliciosos chicharrones a destilar lo que es la manteca de cerdo y ya podemos disfrutar de unos ricos chicharrones colombianos a mí todavía me quedaron pequeños pero igual me quedaron deliciosos espero les haya gustado esta receta no olviden suscribirse a nuestro canal para participar en el comal de acero inoxidable así que nos vemos en otro vídeo hasta luego y y y y y y y Gracias.